¡Suscríbete al canal! Hace unos meses atrás, Blue Demon Jr. daba a conocer que se haría una serie con Disney Plus de la mano de Blue Demon y la ya famosa mencionada empresa de entretenimiento. En ese tiempo, Blue Demon Jr. también estaba como candidato en la política. Tiempo después, salió ese video de la entrevista de una expareja de Blue Demon Jr. donde decía que la maltrataba y la golpeaba y que vaya, diciendo que era un mal esposo y que tuvo una mala experiencia en su matrimonio con Blue Demon Jr. Más o menos se fueron dando las cosas así. También después Disney Plus dijo que esa serie quedaba totalmente fuera y que no iba a entrar más en planes con Disney Plus. Ahora, en una entrevista que le hizo Mamba en su canal de Lucha Libre, en su canal de YouTube, perdón, de Lucha Libre, Blue Demon rompe el silencio sobre ese tema. Blue Demon dice que él estaba muy contento en que se hiciera ese tipo de serie y que tardó 12 años en esforzarse para poder llegar a la gente indicada de Disney. Ya que, pues, él estaba muy emocionado de querer hacer algo con el personaje de Blue Demon Jr. Y acuérdense, hubo un tiempo en que estuvo de moda la serie de Lucha Libre. Estuvo la de donde salía el luchador personificado por Eclipse. También salía la serie de Blue Demon Jr. que comentó que esa serie no tenía nada de verdadero más que el 1%. Nada más lo original era el nombre de su papá y el nombre de su mamá. Que todo lo demás nada que ver con la historia de Blue Demon, la que realizó Blim. Bueno, continuamos con lo de Disney. Él dice que lo que a él no le gustó y que él dice que él no quiso hacer la serie, no que Disney no haya querido hacer la serie con él. Porque varios factores fueron la causa. Uno, que no le gustó como estaban personificando a los mexicanos. Que los estaban personificando como pandilleros, como cholos. Y que los mexicanos no eran cholos. Nada que ver como Disney quería personificar a los mexicanos. También lo que no le gustó es que quisieron cambiar la imagen de Blue Demon Jr. Me imagino que lo quisieron hacer para poder quedarse ellos con los derechos y poder explotar el marketing de la nueva imagen de Blue Demon. Además de que la serie sí le gustaba como se hacía, porque llegaron a hacer pruebas piloto, que era una serie de aventura. Eso sí le gustaba a Blue Demon Jr. Pero él dice que él quería hacer bien las cosas. Quería realizar una serie entretenida, una serie buena y no una cosa que fuera una basura. Y que la gente le recriminara que como Blue Demon Jr. se prestaba ese tipo de cosas. Y él mismo me dice que la serie sigue en filmación. Claro, la serie ya aprobada por Disney Plus. Ya que donde Blue Demon Jr. ya no está en planes. Esa fue la noticia de Blue Demon Jr. Y por fin rompió el silencio sobre lo que pasó entre Disney Plus y Blue Demon Jr. Bueno, esa es su verdad. Disney Plus no ha dicho nada al respecto. Solamente que no estaría más en la serie. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien que Blue Demon Jr. haya dejado el proyecto de Disney Plus? ¿O tú sabes algo de por qué Disney Plus le dijo que no al proyecto ya más que Blue Demon no estuviera más? Déjanos tu comentario aquí abajito en la caja de comentarios. Sigue viendo los videos, recomienda los videos. Esto ayuda mucho al canal. Muchas gracias por ver este video. Te habla todo, hablo tu amigo Danny Floyd. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.